¡Viva el adulto mayor! ¡Viva! ¡Viva el adulto mayor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven todos adentro! ¡Con alegría! ¡Con esa fuerza! ¡Viva el adulto mayor! ¡Viva! ¡Viva el coronel Juan! ¡Viva! ¡Viva la señorita Kimberly! ¡Viva! Agradecemos bastante al coronel, que es la señora Kimberly, que nos ha prometido hacer nuestro local, ¿no? Muchas gracias con todo mi corazón, coronel. Me siento muy alegre, muy contento que usted nos está premiando. Este es nuestro mejor regalo. Le agradecemos mucho al coronel Fancy Loroca Negra y a la señora Kimberly. ¡Venga adelante usted, señor coronel, señora Kimberly! ¡Gracias! ¡Viva el manto de generosidad que nos trae esta alegría de construir este techo que va a servir a muchas generaciones! ¡Que Dios nuestro Padre, que le bendiga, que le derrame mil bendiciones! ¡Tanto a la señora Kimberly y tanto al coronel! Y por eso nosotros, todos los días debemos elevar nuestras oraciones al Todopoderoso, para que al coronel y tanto a la señora Kimberly, con ese manto sagrado que le cubre y que le proteja por siempre. Y nosotros, agradecidos eternamente por ese corazón humano. Si hubiera en el Perú, 25 o 26, Juan Silva no pasarían las peripisias que actualmente pasan a nivel nacional. Si hubiera una mujer de corazón divino, como nuestra madre Kimberly, también estarían protegidas todas las mujeres del Perú. ¿Y por qué no decir también del mundo? Porque ellos serán la esperanza. Esa semilla escogida por Dios. Muchísimas gracias. Gracias. Me parece la guerrita anciana, entre el combate de un ser humano rudo, de pie serena y impertidón de duda, con el filipo y malo río despertando. Leones del mundo americano, si no pudo vencer a honrar de escudo, luchar hasta caer sobre el escudo, como el antiguo colorado de la mano. ¡Que viene el coronel Solísima! No se me pongan tristes, que pronto, pronto vamos a estar nuevamente alegres y juntos, con nuestra casa nueva. ¡Nueva! También estoy muy emocionada por este proyecto. Mis amigos en junio, también mi hijo y su esposa, mi hija, mis nietos, mi hermano, toda mi familia está aquí. El proyecto final. Es una bendición para ustedes, pero también para nosotros. Muchas gracias.